Oh, mami Bueno, 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 como hemos visto Este es el nuevo agente de Valorant Agente Yoru, vamos a poder ver como funciona En breves momentos, pero bueno Antes de nada, este es su contrato Incluye un graffiti, una tarjeta Un Título de infiltrado, otro graffiti Que es animado En el rango 5 activaríamos El agente, rango 6 Es una pelotita De llavero, bueno, un montón Otro graffiti Otro título Otra tarjeta Y por último tendríamos un aspecto para La sheriff, ok Visto esto, vamos a probar el agente Creo que va a ser un agente que va a ser bastante importante Que controlemos el timing con sus habilidades Así que ahora veremos un poquito como funciona Cada una de ellas y después jugaremos algunas partidas En enfrentamiento para ver como Es ese personaje en cuanto a defenderlo Y como podríamos atacar con él Lucharé con quien sea Lucharé contra todos Vale, primeramente tenemos en la tecla C Una de sus habilidades Que por lo que tengo entendido Por lo que estuvimos leyendo anteriormente Es una habilidad que hace falsos sonidos de pasos Por ejemplo Nosotros tendríamos un enemigo por aquí Y venimos por aquí con Yoru Y tenemos esta habilidad Y es como una especie de pasos, ¿vale? Podríamos venir detrás Que el enemigo vaya a disparar A esos pasos que están sonando Y nosotros en ese momento Pillarle por aquí Sí que es verdad Que por aquí he visto que hacía Así Perfecto Lo podemos dejar en el suelo Que le damos a la F ¿No? Va para adelante Y a nosotros pasamos Es como una especie de tipo paranoia, ¿no? Como cuando jugábamos a Fiebre de la Stag Y teníamos una pequeña paranoia Que hacía falsos pasos Para que los enemigos se pensaran Que estábamos en otro lado Creo que es algo bastante, bastante parecido Vale, luego por otro lado Tenemos la Q La Q no tengo ni idea de qué es, la verdad Vale, cegadora Como hemos visto Si lo tiramos de frente Y rebota Ciega O sea que de este modo Si tirásemos a este punto Una cegadora Rebotaría y cegaría La gente que estamos aquí Para este personaje Vamos a jugarnos una partidita Contra enemigos Más o menos Hemos visto como funcionaban Las habilidades Pero sí que es verdad Que lo vamos a ver mejor Si vamos a jugar contra personas Como se pueden utilizar en cada caso ETC Según vaya trasteando Y vaya pillándole un poquito El truquillo A lo que es el agente Os iré contando Cómo funciona cada habilidad Sí que es verdad Que creo que va a ser un agente Que vamos a tener que medir Muy bien los timings Para utilizar sus habilidades Pero bueno Todo es aprenderlo Y saber cómo funciona Ok Por cierto Esta ghost Es del pase de batalla Con la C tenemos Encaño Equipa un eco Que imita el sonido De pisadas Cuando se activa Punto ciego Equipa para arrancar Un fragmento Dimensional Inestable De la realidad Dispara para lanzar El fragmento Lo que activa Un destello Que se carga El impacto Contra una superficie sólida Infiltración Cuando lo equipas Preparas un vínculo De grietas Cuando disparas Lo lanzas hacia adelante Y puedes alternar El modo de disparo Para colocarlo en el sitio Activa para teletransportarte A la ubicación del vínculo Hora de saltar Mi definitiva No está lista Se muero Por ejemplo Lanzamos Estabilidad Y a la vez Cegamos Nos teletransportamos Por último Tenemos la ulti Se llama Viaje interdimensional Cuando lo equipas Una máscara Te permite ver Entre dimensiones Para entrarte En la dimensión De Yoru Los enemigos Que estén fuera No podrán verte Ni hacerte daño Señuelo Yo me encargo Yo me encargo Estoy aquí No podrán verte Yo me encargo. 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 Yo me encargo.